Música Estimados habitantes y ciudadanos de la querida Valdivia, les habla el Intendente Regional Henry Azurmendi y quiero saludarles en este nuevo aniversario de esta hermosa ciudad. 461 años llenos de historia, llenos de avance, llenos de progreso. Estamos contentos de este nuevo aniversario, deseamos lo mejor para la ciudad guía de la región de los ríos, que tengan un muy buen año y felicitaciones a la ciudad más linda de Chile.